La Asociación Agropecuaria del municipio de Mella, provincia de Independencia, realizó un maratón por la construcción de un puente Caimán. Allí mucha tristeza, con mucha tristeza, exigieron al presidente Medina ir en su auxilio. Dicen que es muy penoso ver cómo cosechas se están perdiendo por la falta del referido puente. David Pérez tiene los detalles. Calimán es el nombre del puente que fue destruido hace varios años por el huracán George. Y desde entonces los ganaderos y agricultores están viviendo la peor de sus pesadillas, viendo cómo sus productos se pierden debido al mal estado en que se encuentra dicho puente. Aquí estamos hoy con el propósito de este telemaratón para recaudar fondos para el dicho puente, que ha sido un problema que nos viene agobiando desde años. Vamos a erradicar esto de forma que nosotros podamos sacar nuestros productos porque nos debemos a la ganadería y a la agricultura. Aquí estamos nosotros aquí luchando a ver si no hacen este puente porque no hallamos por dónde cruzar. Cada vez que llueve tenemos que dejar los motores y los vehículos de este lado y tirarnos a nadar, arriesgando nuestras vidas. Así mismo afirman que por varias veces han hecho el llamado a las autoridades, por lo que están a la espera de las mismas. Pedirle todo junto al señor presidente que venga aquí a auxilio de nosotros. Que la agricultura se está perdiendo por falta de ese puente que está ahí. Con ese puente, señor presidente, nosotros seremos otras personas. A esto se agrega el mal estado de sus caminos vecinales que están en total deterioro, lleno de hoyos y zanjas. Que lo que parece en vez de caminos vecinales son canales de reguío. Inmediatamente la solidaridad de los buenos melleros no se hicieron esperar, como es el caso de este señor. A la recaudación para la proconstrucción del puente Calimán. Hacemos aporte en este día de parte de la cocina de Abasto, un cheque por la suma de 15 mil pesos. No es importante ni es tan significante el aporte, sino la intención de querer ayudar. Entonces, por eso, estamos aquí hoy apoyando a la Asociación de Agricultores de Mella. Para que el gobierno se interese por este canal y podamos resolver esta situación que nos afecta más de 15 o 20 años. Como ayuntamiento, nosotros tenemos un aporte de 750 mil pesos para esta obra. Los moradores del municipio de Mella, en la provincia de Independencia, piden encarecidamente al presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, para que acuda a su llamado lo antes posible. Al tiempo que expresaron que esos predios agrícolas representan la salvación de ellos y sus familiares, ya que en los mismos se produce todo tipo de productos agrícolas y ganaderos. Que hemos presentado tantos formularios y papeles para que vengan en bien de nuestra comunidad en ayuda de este puente. Y hemos estado olvidados porque parece que nosotros no existimos sobre esta tierra, pero sí existimos. Señor presidente, haga algo por nosotros, por nuestra comunidad. En Mella, en la provincia de Independencia, David Pérez, CDN.